¡Oh no! ¡El Bitcoin cayó! ¿Vieron que Bitcoin se desplomó? Un tipo en YouTube dice que Bitcoin va a caer para siempre, porque claro, Bitcoin tiene todo que ver con él. A continuación te voy a decir si conviene o no ganar en Bitcoin cuando el Bitcoin cae. ¿Te has preguntado si cuando cae el Bitcoin te sigue conveniendo ganar en Bitcoin? A muchas personas les he venido dando este consejo en años anteriores y todas las personas que lo han seguido el día de hoy gozan de una libertad financiera fenomenal. No compres, no mines, gana en Bitcoin. Ese consejo sigue hoy en pleno 2022 más vigente que nunca. Tengo una empresa, GTR Academy, que paga comisiones altísimas en Bitcoin y debido a que paga en Bitcoin, algunas personas temen de que si el Bitcoin cae, su negocio se vea afectado. Nosotros pagamos en Bitcoin, pero en realidad lo usamos únicamente como un transporte para poderte pagar rápido tus comisiones en menos de 24 horas y poderlas pagar a cualquier parte del mundo. El Bitcoin nos da eso, pero debido a que lo usamos como medio de transporte, en realidad nosotros pagamos en dólares. Si tú ganas con GTR Academy 300 dólares, es un ejemplo, yo te los pago en menos de 24 horas. Y esos 300 dólares se te transportan en Bitcoin, lo que significa que te enviamos 300 dólares al tipo de cambio del momento en Bitcoin. Es decir, 300 dólares, cuánto está el tipo de cambio dólar contra Bitcoin o Bitcoin contra dólar. Hacemos la conversión y se te envía el Bitcoin exacto para que a ti te lleguen esos 300 dólares. En dado caso de que el Bitcoin baje de precio, nosotros te estaríamos entonces pagando más Bitcoin para que a ti te lleguen los mismos 300 dólares. Si el Bitcoin subiera de precio, nosotros entonces te estaríamos pagando, obviamente, menos Bitcoin para que a ti te sigan llegando los mismos 300 dólares. Lo que significa que somos 100% inmunes a las caídas del Bitcoin. Incluso nos vemos bastante beneficiados, porque si el Bitcoin sube al doble, por ejemplo, esos 300 dólares que yo ya te pagué, ahora serían 600. Cuando el Bitcoin baja, los socios de GTR Academy andan, pero que si pilas, queriendo ganar más y más y más y más y más y más Bitcoin. Porque por todas sus comisiones les estaríamos pagando bastante más Bitcoin para que ellos sigan recibiendo exactamente la comisión en dólares que se ganaron. Cuando el Bitcoin cae, el mundo llora y los socios de GTR Academy festejan. Y cuando el Bitcoin sube, por supuesto que también les conviene, porque el Bitcoin que ya tenían acumulado, entonces vale más. Y es como si hubieran ganado bastante más de comisiones. Y si acaso te estás preguntando en la descripción y en la tarjeta que estás viendo ahora mismo, te voy a dejar un video de ejemplo de cómo se puede convertir Bitcoin, en este caso en pesos mexicanos, en menos de un minuto y tenerlo ya disponible en tu cuenta de banco. Así que si tú quieres seguir mi consejo, no compres, no mines, gana en Bitcoin, puedes hacerlo con nosotros en GTR Academy, donde la gente sí está ganando. Contáctame a través de mis redes sociales. Por aquí abajo yo te estoy dejando WhatsApp, que es la que yo prefiero. Y por ahí yo te voy a resolver todas las dudas que tú tengas acerca de GTR Academy. Y si tú lo decides, te inscribes, serás parte de mi equipo de campeones y yo de manera personal te voy a ayudar a que ahora sí ganes dinero por Internet. Ganemos dinero juntos. Ya no estás solo. Yo te ayudo. Te veo en WhatsApp. Eh, quizá no sepas hoy en dónde estás, lo que te espera o hacia dónde vas. Pero si te das la oportunidad, te puedo asegurar que lejos llegarás. Eh, viaja a la playa con el que tanto sueñas. Comprar un carro o hasta pagar tus deudas. Salir a comer a lugares que has querido. Hacer todas las cosas que el dinero te ha impedido.